Bueno, buenos días. Hoy me toca dar el informe de los hechos que ocurrieron los últimos días de la semana pasada y el principio de esta semana. Bueno, comenzando con el día jueves, donde el personal policial interviene en calle Avenida Olascoagas, del barrio Rucaquimei, por el deceso de una persona, quien en vida afuera es Chap Esmerto Jacobo, de 84 años. Donde el personal policial se constituye en el lugar, entrevista a la hija del mismo, mayor de edad, quien manifiesta que se encontraba a cuidado de su padre y a horas 11, en circunstancia de ir a verlo, se encontró que el mismo no tenía signos vitales. A raíz de esto se solicitó el personal médico, quien certifica, digamos, quien, o sea, se hizo presente el forense judicial, quien certifica como causal de muerte falla multogásmica. La persona es una persona mayor de edad, quien padecía, según lo que informa su hija, demencia semivascular. Después, a horas 19.35, personal policial interviene en otro hecho similar, pero esto se da en calle Lago Meliquina, del barrio Parque Oeste, donde se constituye en el lugar, se entrevista a los familiares de una persona fallecida, la cual se llamaba, quien en vida afuera, Ayesa Ruperta, de 87 años. En principio, los familiares no vivían con ellos, pero sí días anteriores habían estado llamando, dos días antes, y en un momento no atendía el teléfono, por lo que se constituyeron en el domicilio, corroborando que la misma se encontraba fallecida. A raíz de esto, fue examinada por el médico forense, quien determinó como causal de muerte fallo cardiovascular.